Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo en un día Luz en los nubes, enterará No importa que legiones Del enemigo que harán sufrir En el nombre de Cristo Sacrado nombre tendrá que unir Ahora danza Ahora danza En el nombre de Dios Venciéndome Venciéndome Tentación Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz En el nombre de Dios 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 Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz En el nombre de Dios 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 Y en el nombre de Dios Trae a Dios En el nombre de Dios En el nombre de Dios En el nombre de amistad, sagrada noche, en el nombre de amistad Venciéndolas En el nombre de amistad, sagrada noche, en el nombre de amistad Venciéndolas 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 Venciéndolas